Mexicanos, les tengo noticias impactantes sobre el clima durante el día de hoy. Según el pronóstico, un estado experimentará condiciones climáticas extremas, siendo Sonora el más afectado por lluvias muy fuertes con granizo. Los invito a todos a suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre esta situación climatológica. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en algunas zonas, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. El monzón mexicano que ayer provocó lluvias muy fuertes en el centro del país, hoy se desplaza hacia el noroeste trayendo fuertes precipitaciones. Además, las comunidades reportan un fenómeno que podría complicar aún más la situación. Así que alista tu taza de café y ponte cómodo, porque a continuación te daré todos los detalles de este panorama meteorológico. Este martes 6 de agosto, México enfrenta condiciones meteorológicas significativas que ameritan nuestra atención. Hoy tenemos un solo sistema principal activo, la tormenta tropical Fabio, que se encuentra al sur-suroeste de las costas de Baja California Sur. A diferencia del día de ayer, hoy contamos con la presencia de la tormenta tropical Fabio, que se suma a los sistemas activos y modifica el panorama climático en varias regiones del país. Sonora es el estado que espera condiciones extremas, mientras que otros estados como Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero también enfrentarán eventos climáticos significativos. Se prevén lluvias intensas en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, mientras que Durango, Colima y otros estados experimentarán chubascos y lluvias fuertes. En Oaxaca, localidades como Tierra Blanca y Buenavista verán lluvias abundantes que podrían causar anegamientos. En Chiapas, San Antonio Miramar y Francisco Durán también se esperan lluvias intensas. Más adelante en el video detallaremos otras localidades que serán afectadas por las precipitaciones. Se pronostican vientos fuertes con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En Sinaloa, los mochis experimentarán vientos intensos de hasta 63 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas podrían superar los 40 centígrados en Baja California y Sonora, mientras que otros estados como Sinaloa y Chihuahua también tendrán temperaturas elevadas. Mexicali en Baja California podría alcanzar los 44.4 centígrados, siendo una de las localidades más calurosas. En Yucatán, localidades como Buena Esperanza y San Luis registrarán temperaturas cercanas a los 40 centígrados. Se espera oleaje elevado de hasta 3 metros de altura en Baja California Sur y posibles trombas marinas en las costas de Jalisco. Las costas de Nayarit, Colima y Michoacán también tendrán oleaje significativo. Las lluvias han traído alivio a varias regiones de México después de periodos de sequía. En Polanco, Ciudad de México, se reportó lluvia en la tarde. Alma compartió un video del atardecer en Cozumel, Quintana Roo. Y en Morelos, Experiencia en Viajes confirmó el fin de una sequía de tres años gracias a las recientes precipitaciones, aunque advierte que deben continuar para evitar que regrese la falta de agua. Sigan compartiendo sus reportes e imágenes a través de nuestro grupo de Telegram. A continuación, el pronóstico detallado por regiones ordenado por severidad de riesgo. Para la península de Baja California, por la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso y muy caluroso en el noreste de Baja California. Cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en zonas de Baja California y Baja California Sur. Viento del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de Baja California y con oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Baja California Sur. En el Pacífico Norte, por la mañana, cielo medio nublado con ambiente templado a cálido y fresco en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso y muy caluroso en el noroeste de Sonora. Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Sinaloa, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, así como reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora. Para el Pacífico Central, por la mañana, cielo medio nublado con ambiente fresco y templado en zonas costeras, además de bancos de niebla en sierras de Michoacán y Jalisco. Ambiente cálido por la tarde y caluroso en zonas de Michoacán, así como cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán y puntuales fuertes en Colima, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, así como reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, oleaje de 2 a 3 metros de altura y posible formación de trombas marinas en costas de Jalisco, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 2 metros de altura en Nayarit, Colima y Michoacán. Para el sur del país, cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco y templado en zonas costeras, además de bancos de niebla en zonas de Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, ambiente cálido y caluroso en zonas de Guerrero. Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, así como reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Guerrero. Para el Valle de México, cielo medio nublado por la mañana con ambiente fresco y frío en zonas altas del Estado de México. Bancos de niebla al amanecer en zonas serranas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían ocasionar deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones, principalmente en vialidades. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. En el centro del país, por la mañana, cielo medio nublado con ambiente fresco y frío en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Bancos de niebla al amanecer en zonas serranas. Durante la tarde ambiente, templado a cálido, cálido y caluroso en el sur de Morelos y suroeste de Puebla. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Morelos y Puebla, así como lluvias con intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, así como reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves e incrementar los niveles de ríos y arroyos. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. En el Golfo de México, por la mañana, cielo medio nublado con ambiente templado y fresco con bancos de nieblas en zonas altas. Durante la tarde ambiente cálido y caluroso en zonas de Tamaulipas y Tabasco. Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Veracruz y lluvias con intervalos de chubascos en Tabasco, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo en zonas altas, así como reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves e incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de lluvias aisladas en zonas de Tamaulipas. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con tolvaneras en zonas de Tamaulipas. Para el norte de México, por la mañana, cielo medio nublado con ambiente templado a fresco y frío en sierras de Durango. Bancos de niebla matutinos en zonas serranas. Durante la tarde ambiente cálido y caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, puntuales fuertes en Durango y lluvias con intervalos de chubascos en Zacatecas, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, así como reducir la visibilidad, ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves e incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua, así como rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, las cuales estarán acompañadas de tolvaneras en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En la península de Yucatán por la mañana, cielo medio nublado y ambiente templado, durante la tarde ambiente cálido y caluroso en zonas de Campeche y Yucatán, cielo nublado con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los cuales podrían generar encharcamientos o inundaciones. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en la región.